Da igual. Aunque haga ruido. Oye, ¿esto del anti-vao viene...? Sí, un rato sí, después se vuelve a empañar, pero bueno. Vamos a ver si nos cogemos cada. Vamos allá. Yo entre disparar y tal, no voy a dar mucho. Es que hace un poquito de humedad ambiental. Ahora ahí está Chihui. Chihui debe estar apalancado. Debe estar necesitado de cobertura. Vamos en plan cazar patos. Adelante, entonces. Yo voy grabando. Pero si me disparan, me tiro al sualo. ¿Ya sabes dónde está? No sé si está en un pitillo. Nos está disparando. Mira, acaba de llegar una bola. Sí, ya lo sé. Nos está disparando, pero no nos llega. La otra se cojonó ahí atrás. No, no, anda por allá arriba en un árbol. ¡Cucú! 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 Es que no puedo hacer todo, disparar y grabar. Vamos allá, que nos tenemos. Anda por allá, creo que anda por el suelo ahora. Es un abejonejo, me ha atacado un avispa. ¿Qué? Si te quedas allá atrás, yo no fajo nada. ¿Y para qué vienes a mí junto? Ahora ya no está en el árbol. Sí que está. Sí que está, pero vamos a morir ahora. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pues venga corre, yo te cubro. Ya está muerto. Y cuando vuelve a vivir, lo vuelvo a eliminar. Está por allá arriba. ¡Avanza! ¡Queda uno solo! ¡Uy! El guante no. Y tan pronto se mueva, lo elimino. Ya está muerto. ¡Avanza! ¡Avanza más rápido! Porque te va a tener que disparar a ti, a mí y a Aitor. Vete más a tu derecha. Más a tu derecha, vete. Vete y no más hacia tu derecha. Ahí mojara, ahí. Ahí va. Ahí. Perfecto. Aitor por allá al fondo. Y Nano se puso en el peor sitio, que le voy a hacer rest... ¡Le voy a hacer resteguear como vivo! ¡Vale! ¡Bruooo! ¡venga encima de esta derecha, venga mi contacted Clefair Kimber.... Cueco ocho ya no lo verttó. ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Escuché! ¡Vuelvo! ¡No, no, no! ¡Perdone, perdona! ¡Perdona, eh! ¡Perdona! ¡Escuché! ¡Vuelvo! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Ya estás! Vamos a por nano ¡Vas a ir así toda la tarde! Toda la mañana, digo ¡Está muerto! ¡No! Porque lo acabo de matar ¡We are the champiñón! ¡Ahí está! ¡Nano! Digo, Edu Pensé que eras nano, joder ¡Mimay! Lo que pasa es que estabas en mal sitio Claro, porque ahí no me puedo mover Pensé que eras Edu, joder No hay nada sin carga Pongo dos, pero me salen cuatro motos Y ya con la misma Me pongo a tirar ¡Está muerto!